Hola chavos, chavas Siempre disfrutando de la buena cultura del gamer Y es por eso que ahora les voy a mostrar Un proyecto chulo El clan Anteik Dejenme nomas aquí Escuchando buena música, buen anime Dándole buen feeling Vamos a ver Déjenme ver esta chulada Perdón, disculpa del caso Porque está tardadillo ahí Pues si se preguntan Estamos escuchando un opening De el ataque de los titanes Ok, vamos a ver Déjenme Abro este cofrecito nomas Abro esta chuladísima de cofre Vamos a ver Abro esta también Que chuladísima de cofre Dejamos esta acá Poniendo acá Ok, vamos a mostrarles una batalla chula Ok, déjenme ver Déjenme ver Vamos a ver una batalla de nuestro líder De nuestros líderes De nuestros líderes De nuestros líderes ahí Como están Bajándose la garra Para poder Alcanzar el cofre y todo Como buen líder No solo dice Hagan Sino que Se la revienta Así que vamos a ver Como se la reventó el líder Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Mena con Mario Vamos a ver Vamos a ponerle un poquito de feeling Emoción aquí Vamos a ver Emocioncita Y Vamos a ver El sensei Como Desarrolla las técnicas Aquí recuerden Depende también De la chuladísima De compañero Que tengas Porque Si el compañero Se te ajolota Como guajolote Ya la jodiste Pero ahí vamos Vamos a ponerle más 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 Todavía A ver hasta donde aguanta Eso Comenzamos la emoción Ok Mena 1521 Y comienza la fiesta Y la segunda Yeah Esa es chulada De batalla Buena sensei Nuestro líder Siempre sacando la casta Sacando la chuladísima De garra Que tiene Vendo Vendo No se me desesperen Ok Vamos a ver Ahora Déjame ver Esta es chuladísima Esta ya la vimos Ahora vamos a ver Otra Vamos a ver Ok Ok Vamos a ver Smoke 15R A ver este tío Este tío Si va a estar chulo Esta batalla Ok Vamos a ver Vamos a ponerle Un poquito De emoción Vamos a ver Para que puedan ver Bien Las cartas Que están ocupando A un nivel De velocidad 2 Déjenme aquí Monto esto aquí Y viene Y ponemos esto aquí Para que podamos Se nos vea la careta Un poco Aunque sean Uh Que chulada De batalla Buena smoking Recuerden A estos tío A estos tío Los pueden hallar Siempre Los miembros del clan En sus redes sociales Hacerles comentarios Y todo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buena batalla Uy Los papás De El golem Son los esqueletitos Esa si fue Batalla monstruosa Hasta calentura Dios Vamos Van iguales Van iguales Wow Recuerden El buen feeling El buen anime No le vamos a quitar emoción Son las 2 De la tarde Aquí Wow Toma Chutendazo Que les amparan Pero ahí vamos Vamos a ver Así es como Smoking Saca la casta Ok Vamos a ver La otra Déjenme ver Para honrar el nombre Del clan Vamos a poner Musiquita Buena Buena Pero muy buena Chuli Del clan Gracias Gracias al patrocinio De nuestro Lider del clan Así que vamos a poner Pongamos Esta No Esta Ok Vamos a ver Aquí me está diciendo Aragón Que me une en batalla Pero Aragón Aragón No puedo Porque Necesito Mostrar Las chuladísimas Del clan Una tercera Batalla Smoking Ok Ya me está Vamos a ver Una batalla Entre Brian 500 Vamos a ver Este tío Que trae Que chulada Muestra Recuerden Siempre Con actitud La vida Siempre Con buen Ánimo Y A sacar La casta Voraz Ok Esto es una batalla 1 a 1 Un entrenamiento Ahí Vamos a ponerle Ahí Me tiemblan Los deditos Ya del frillito Ha estado Lloviendo aquí En la región De Centroamérica Estaba cayendo Unas tormentillas Mero chulas Que te hacen Buscar tomar Cafecito Y Escuchar Buen anime Y si tienes Internet Y Todo Puedes Jugar Buenas Batallas Dobles Chulada ¿Quién Dice Que Este Gigante No puede Hacer Daño Toma Chuntazo Que les Amparo Eso Es saber Jugar La baraja Uh Uh Se le vinieron Al tope Si aquí Sensei Me quita El sombrero Me quita El sombrero Uh Toma Chuntazo Uy Que pesadilla Que Que Bárbaro Eso Está Pero Riquísimo Bueno Brian Me alegro Te felicito Que saques La casta Por el plan Es Es así Como Les he Presentado Tres Batallas Mena 15 21 Smoking CR CR Y El Chico Brian Hasta la próxima Recuerden Buen anime Buen feeling Y A disfrutar Aunque sea Con Gasecita O Fresco O lo que sea Una agüita Pero A disfrutar